Hola a todos. Bueno, continuamos con el material para Lomas, el Lomas 2020, la semana del management en Lomas. Y hoy con una gran emoción, una emoción tremenda. Todos, a lo mejor no se acuerdan de mi nombre, pero eso no es importante, sino lo importante es que sepan que soy de Racing. Bueno, mi nombre es Gabriel Vázquez, pero todos me conocen por ser un gran académico y no lo digo como profesor, que no me considero profesor, sino por realmente tener un amor por mi club. Mi club es el Racing Club. Y en ese sentido, no crean que estoy poniendo a mi club por el hecho de hablar de Racing. La verdad que nuestro foco en la facultad tiene que ver con la gestión de las organizaciones. Y esa gestión de las organizaciones es muy compleja y realmente yo no quiero reducir la gestión de las organizaciones a solamente el formato de empresas. Por eso hablamos de todas las organizaciones. Y en este sentido, cada vez más tenemos que pensar en que hay ONG, hay entidades de la sociedad civil, hay asociaciones civiles, y que realmente son muy importantes para nuestra sociedad. Los clubes de fútbol y todas las entidades deportivas cumplen un rol muy muy importante en la sociedad, y ni hablar lo que significa el fútbol para los argentinos. Pero no voy a hablar de fútbol, vamos a hablar de la gestión de una entidad deportiva. Y vamos a hablar del Racing Club, una institución que para mí es fútbol, pero es mucho más que fútbol. ¿Y a quién convocamos? Vamos a convocar a personas muy vinculadas a la comisión directiva del club, y sin lugar a dudas que el apellido blanco hoy suena como alguien realmente sinónimo de lo que es esta gestión del Racing Club. Y cuando digo blanco, con el gran respeto y admiración que me merece Víctor, para mí el apellido blanco no comenzó en Racing con Víctor. Cuando me comenta la posibilidad de estar en elecciones, una persona que quiero mucho, con el cual compartimos aula como que es Cristian Devia, y en una elección en el 2011 me dice ¿por qué no te venís? Y bueno, voy ese día, y obviamente me presenta Cogorno, a él lo conocía, me presenta Molina que también lo conocía, y yo no lo conocía a Víctor Blanco, sí lo conocía como empresario, pero no en la política del club. Y es allí donde me entero que en realidad Víctor llega al club, porque sus hijas, realmente muy involucradas en el club, y participando en la política del club, creo que tomaron una decisión estratégica, porque si sus hijas no hubieran involucrado a Víctor en el club, yo no sé si Racing estaría gozando de este bienestar, porque sin personalizar, yo no creo que las cosas son casualidades, yo creo en la causalidad, y creo en la gestión de las organizaciones, y creo que la gestión de Víctor cambió el club, Víctor y su equipo. Y en ese sentido entonces voy a convocar a aquella hija que convocó a su padre a participar del club. Barbie Blanco, un honor, estoy muy emocionado por dos cosas, o tres cosas, porque admiro la gestión del Racing Club y la gestión de tu padre, porque te admiro a vos, sos una persona muy joven, con una potencia, y creo que tenés un futuro en lo que decidas extraordinario, y aparte porque sé que vamos a ver un caso extraordinario. Presentarte a vos, te conoce todo el mundo, simplemente decir que tenés una larga formación en derecho, también te formaste en derecho, y todo lo que es el management del deporte, también sé que interesa mucho la ciencia política, y tenés una trayectoria muy importante en el club, y fundamentalmente con drivers que después vamos a tratar, que para mí son impulsores extraordinarios, como puede ser todo lo que es la gestión en la comisión directiva a la cual sos secretaria, pero además de esa gestión, esta impronta que vos le pones, a mí me parece interesantísimo, siempre en gestión hablo de la diversidad, y es muy raro que haya mujeres en las instituciones deportivas, y menos en un club de fútbol, y del tamaño de Racing, el primer grande. En este sentido, vos aparte de tu gestión, sé que trabajás mucho en todo lo que es el área de fútbol femenino, que para mí en términos ya de ver el negocio en el buen sentido, la palabra negocio, que creo que es el único sentido que hay, que es bueno en el desarrollo de generar valor, creo que tiene un futuro enorme, sé que vos estés en ese tema, y no solo en Racing, sino en la AFA, me habla no solo para el Racing Club, sino también para la Argentina, posicionar el fútbol femenino como algo muy importante, sé que te importa mucho el rol de la mujer en las instituciones deportivas, y creo que la diversidad va a aportar mucho a la gestión de las organizaciones, a todas, y ni hablar en las instituciones deportivas, y ni hablar también en clubes como Racing, y por otro lado, también sé que sos una persona que conoce mucho el campo internacional, sé que manejás muchos idiomas, y que tenés entre tus temas internacionalizar a Racing, la marca Racing. Bueno, seguramente habrá mucho más que decir que vos, entonces yo te pregunto a vos, para todos los que te están viendo, ¿quién es Barbie Blanco? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos, y un placer poder estar acompañándolos en esta Semana del Management. Así que me has presentado muy bien, creo que muy completa esa presentación, no has fallado en nada, los datos todos muy precisos, pero bueno, sí, soy Bárbara Blanco, soy secretaria del Racing Club, desde las elecciones de 2017 hasta hoy, ahora tenemos elecciones nuevamente en diciembre, soy abogada, he estudiado un máster en Derecho y Management Deportivo, hablo cinco idiomas, y mi entrada en Racing, sí, surge desde el 2008, con la vuelta a la democracia, antes recordemos que estábamos imposibilitados de votar, con lo cual mi primera elección fue en el año 2008, cuando me decidí involucrar también en la vida política del club, porque era algo que me apasionaba, al igual que vos Gabriel, había el respiro Racing, vengo de una familia muy racinguista, somos cinco hermanos, los cinco somos de Racing, y la verdad que antes de entrar en la vida política del club, siempre a mí me gustó muchísimo la política y Racing, eran como dos pasiones que tenía, y de pronto me empecé a sentir de que podía unir esas pasiones, que podía hacer algo donde había un poquito de cada una, y fue participar en la vida activa del club, política institucional, así que desde chica ya entré en ese mundo, y si los fui llevando a Víctor, se lo presenté yo a Rodolfo Molina, que era el presidente, que fue electo en 2008, le dije, papá, tenés que conocerlo, ya es presidente, no quiero saber nada de política, bueno, lo senté en un almuerzo, y después Racing, al poco tiempo ya empezó a concentrar en un hotel del cual mi papá es socio, y empezaron a verse todos los fines de semana, con lo cual, para el 2011, y él le dijo que no tenía tiempo para ser presidente, que tenían sus empresas, y aceptó el cargo de vicepresidente segundo, para ayudar y dar una mano más que nada en los temas con respecto a la AFA, y sectores particulares. Pero bueno, se vio que en el 2013 tuvo que asumir como presidente, y bueno, ha dejado de lado casi toda su actividad, para dedicarse 100% al club, y con mucho compromiso, y bueno, nada, como familia, por supuesto, nos pusimos empeño en acompañarlo y ayudarlo en todo lo que implica la vida del club, y así como también las empresas, ¿no es cierto? Qué lindo que te conozcan, Barbie, pero vamos a hablar después de Víctor, pero me interesa mucho Barbie, porque vos tenés tu propia personalidad, tu propia impronta, obviamente sola, hija de blanco, y Víctor es el papá de Barbie. Él es el papá, porque digamos que solo se ve al club, así que también la primera que estaba era la señora. Exactamente. Mirá, me acuerdo vos en el palco cuando ganó Coborno hablando ahí, estamos... Sí, 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 yo me acuerdo, ¿viste? Vos no me conocés tanto a mí, pero yo sí te conozco mucho a vos, y a tu hermana también que participa mucho, nos pasan desapercibidas, no, no, enormes, enormes, pero bueno, recordando para después pasar a seguir con vos, pero sí, vos hablaste de cómo tomó tu papá del club, Racing creo que estaba en el puesto 18, 19 de 20, y Racing sí va al descenso, y Racing sí va al descenso. No me acuerdo, no me acuerdo bien, pero no sé si teníamos dos puntos, éramos un desastre. Sí, sí, sí. Si así estábamos deportivamente... Sí, vos te acordás, económicamente estábamos destruidos, nadie soñaba con lo que pasó, y bueno, ya está todo dicho. Sí, además de eso, Gabriel, te adiciono que no había paz interna, porque había como dos bandos dentro del club, era como por un lado los de uno, los del otro, y tocaban todo el tiempo, con lo cual la primera medida que hemos tomado fue pacificar el club para poder salir adelante, porque donde hay una grieta, la verdad que construir se hace muy difícil, así que se dejó de hablar de política cuando Víctor asumió. Sin participar en la política del club, lo vivía eso, y vos sabés que yo de chiquito escuchaba siempre los programas partidarios de Racing, que hay miles, siempre hablaban 80% de política, 20% de fútbol, la verdad que me dolía, y hoy Racing, se habla lo que se tiene que hablar de política, pero el 80% es la grandeza de la institución, y no solo fútbol, la grandeza de la institución. No mencioné, pero para mí es muy importante, ahora vos me vas a hablar de que es Racing, pero es muy importante hockey para mí en Racing, hockey femenino, para mí es clave. También es de esta institución. Claro. Para aquellos que no son de Racing, y también para los de Racing, que a lo mejor piensan que Racing es nada más que un club de fútbol, para mí Racing es una institución muy grande, no todos los clubes de fútbol son tan grandes. Comenta un poco esto, cómo es Racing, desde adentro. Sí, Racing es una asociación civil, sin fines de lucro, fundada hace 117 años, o sea, que con una historia ya de por sí riquísima. Es un club con distintas instalaciones, con casi 20 deportes, con lo cual es muy grande, tiene 500 empleados, tiene el estadio, el predio Tita, la sede de Avellaneda, la sede de Villa del Parque, los predios de Ceiza, probablemente siga expandiéndose, conociendo esta gestión. Así que es enorme. Y la verdad es que cuenta con una estructura compleja, que lo futbolístico es solo un ala importante, por supuesto la más importante en cuanto a ingresos, pero la verdad que también tenemos el colegio, con lo cual hay toda una estructura que depende mucho del fútbol, pero también hoy en día intentamos buscar que los otros deportes crezcan, que se puedan solventar por ellos mismos. Y la verdad que es una estructura muy, muy amplia, la cual ocupa el día completo. Porque siempre hay, imagínate que en una empresa uno siempre tiene problemas, bueno, en un club tan grande como Racing, que además de todo lo que acabamos de mencionar, tiene 70.000 socios, a los que les respondemos y los que nos debemos, se hace complejo. Pero la verdad es que, bueno, hoy por hoy, con muchos años ya de experiencia, creo que es un club ordenado en todos los ámbitos. Sí, yo nunca he estado en la gestión de un club, pero muchas veces, como a mí también me apasiona, siempre te dicen, y no, ¿querés hacer algo? Y yo siempre pensé que hay que capacitarse mucho, que no es que uno sabe algo, y por eso en su momento, en el año 2012, fui a hacer el curso, porque realmente, ahí, si sabía que era complejo, ahí lo vi mucho más. Porque por ahí hace, vos serías muy chiquita, pero a lo mejor hace 30 años los clubes se manejaban, ¿viste? Un importante empresario se juntaba con alguien que era del club, y iba a las 6 de la tarde al club. Eso es imposible hacer hoy. Hoy es imposible, y sí, yo también recomiendo siempre, cada vez que me preguntan a mí, la formación es fundamental, porque no es llegar y sabiendo qué 4 te va a gustar, o quién vas a comprar de arquero, vender, no, la verdad que, como decimos, es una estructura amplísima, que uno tiene que tener los conocimientos en todo, porque yo siendo la secretaria del club, no puedo desconocer temas puntuales de marketing, temas relacionados a lo deportivo, temas relacionados a las finanzas, a lo legal, la verdad que uno tiene que tener noción de todo, y la verdad que por eso es tan importante formarse, estudiar y continuar en el aprendizaje, por eso a todos que están acá, escuchándonos y viéndonos, creo que están en ese camino, Gabriel, un poco de formarse y seguir creciendo. Sí, realmente enorme, vos sabés que a mí me gusta mucho el campo económico financiero y el campo del marketing, ¿no? Y habiendo un gallego a la conducción, aprovecho para decir que mi madre y tu padre no se conocen, pero que son de 20 minutos, como si fuera Lomas y Avellaneda. Sí, es muy cerquita. Muy cerquita, muy cerquita. Aprovecho, mi mamá dice, mandale saludos, no creo que los conozca, mi mamá tiene 91 años. Ay. Sí, 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 sí. Pero realmente, ¿se acuerdan? Me empezó a describir el río lindo que hay en Pontecesur. Bueno, esto es para que vean, digamos, que también nos une esa pasión por Galicia y por Pontevedra, y que lugares muy cercanos, cercanos, vamos a poner como punto intermedio entre el pueblo de tu papá y el de mi mamá, Caldas de Reyes, ¿no? Sí. Así que mirá qué lindo que es esto. Pero yo digo, si hay un gallego, ya sé que la cosa va a andar muy bien, que va a haber trabajo, que va a haber transparencia, que va a haber realmente un esfuerzo. Y eso es parte de mi admiración, ¿no? En el marketing, admiro el marketing de Racing, y lo digo, pero hasta todo el mundo te lo dice, para mí el mejor marketing es el de Racing, realmente, tiene un marketing, hablo del marketing deportivo en la Argentina, también nos han visitado en la facultad, bueno, Cristian es un graduado de Lomas, contador y licenciado de Administración, y después la formación en Derecho, ¿no? Es increíble, la gente ignora, ¿viste? Después, si querés, y tenemos un minutito, hablás, pero contratar a un jugador, y todo lo que son los derechos de los jugadores, que tan fácilmente, a veces se habla desde la tribuna, lo que significa, lo que significa, y ni hablar, ni hablar de las divisiones inferiores, ¿no? Todo lo que significa, que es un proyecto que la gente no ve, yo me voy a atrever a decir algo, me van a decir que soy fanático de Racing. Si yo tomo la última década, el Tita produjo más que la Masía, en términos, no te digo en términos de euros, en términos de calidad futbolística. La Masía en los últimos 10 años no ha sacado, y es el gran modelo, para mí el gran modelo es el Tita. Me parece extraordinario, y ahí hay que apostar muchísimo. Vos sabés que, yo vengo de una industria, la industria farmacéutica, donde la clave es la innovación y el marketing, ¿no? Para mí la innovación en el fútbol es las divisiones inferiores, es la investigación y desarrollo. Es nuestro futuro. Por eso, yo quiero felicitar eso, porque a veces el hincha no ve eso. O lo ve cuando sale un buen jugador, ¿no? Sale un Lautaro, sale un Romero. Ahora está con Matías. Sí, un Matías. Sí. Es injusto, ahora que me estás hablando, la estoy palpando, estamos en horas, justamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, es parte de... Puliendo el contrato de Matías. ¿Cómo? Puliendo un poco la salida de Matías. Bueno, eso es tremendo. Desde que le firmás el primer contrato, renovar contrato, todo esto es complicado. La gente se quedó por ahí antes que los jugadores sean del club. Hoy es muy difícil mantener ese activo. Y ni hablar lo que fue para el Barcelona-Messi, imaginate, ¿no? Si al Barcelona le cuesta retener a Messi, ¿qué significa para un club en Argentina? Ni hablamos de la pandemia, ni hablamos de la batalla... No, de la situación económica, que claramente hoy en día la mayoría de los jugadores se quieren ir afuera porque, bueno, por el tipo de cambio, por la moneda, eso también afecta. Y porque los contratos muchas veces se ven atrasados, con un dólar más atrasado al que está corriente o vigente en el día, ¿no? Entonces, es complicado. Pero son todos muy tranquilos. Claro. Y como todos los domingos, o todos los días que juega el equipo, al otro día aparece, ganó Racing o cualquier cosa. Ahora, cuando vos haces una gestión extraordinaria, si aparece chiquitito, presentó el balance del Racing Club con un superávit de... Viste, los hinchas no festejamos los balances. Créeme que sí. No voy al obelisco, pero yo festejo el balance del Racing. Porque yo sé que para salir campeón primero tengo que estar ordenado. Y si yo tengo que felicitar a la comisión que vos integrás y a la de tu padre, obvio que, digamos, los campeonatos que se han logrado, dos campeonatos y una copa son tres campeonatos increíbles para Racing en seis años, pero yo festejo mucho más el orden del club. Me siento más orgulloso de lo que es Racing, lo que ha progresado como institución. Está bien, yo estuve muchos años sin ver campeón de Racing, pero te imaginas, de chiquito lo vi de movida, campeón, el equipo de José, América y del Mundo. Después de eso ya está. Ya puedo aguantar mil años. Pero vamos a volver a salir campeón de América. Pero ¿qué quiero destacar? La gestión del club, que no es casualidad. Yo creo que el éxito deportivo viene porque hay un orden. Porque si no, no hubiéramos podido. En eso, decime un poco, ¿cómo es esa gestión? El día a día en el club, ¿cómo es esa gestión? ¿Cómo es la comisión directiva? ¿Cómo es eso? Bueno, las reuniones de comisión directiva, fuera de esta circunstancia de la pandemia, generalmente son cada 15 días presenciales en la sede, puede ser cualquiera de las sedes del club, ¿no es cierto? En general la hacemos en Avellaneda, pero intentamos a veces para darle participación y vida a Villa del Parque también ir bastante. De hecho, el fin de semana ya estuvimos en la sede de Villa del Parque, porque la verdad que ha crecido muchísimo también. Antes no quería ir nadie y la verdad que se ha puesto en pie de nuevo la sede. Muy importante. Para todos los socios de Racing que tal vez no la conocen, siempre he ido, vayan y conozcanla porque está muy linda, está muy bien. Estamos techando las canchas que había ahí en Villa del Parque, con lo cual, la verdad que también lo que te digo, se ha crecido muchísimo también en lo que es infraestructura, de acuerdo a cómo habíamos recibido el club y cómo está hoy. Así que, bueno, te decíamos, perdón, me fui ya a las sedes. Entonces las reuniones de comisión directiva y una orden del día, por supuesto, donde durante la semana yo como secretaria de comisión directiva recibo los temas que cada uno quiere tratar. Cada miembro tiene un departamento a cargo, puede ser, yo tengo relación, el departamento internacional, por ejemplo está el departamento de legales que lo tiene Mariano Puneo, Libarona, el departamento de infraestructura, quiero decir, socios, comercialización, marketing. Cada miembro de comisión directiva representa un área del club. Con lo cual, muchas veces no, pero muchas otras veces sí tienen temas para tratar en el orden del día, convenios juveniles que hay que ceder o no, todos pasan por comisión directiva, proyectos, en fin, avances del día a día en tal cual cosa. Entonces nos juntamos, más o menos unas dos horas estaremos cada 15 días todos juntos. Hoy en día se hacen por Zoom, por supuesto, con motivo de la pandemia y se tratan esos diversos temas, pero la verdad que es una comisión directiva, un equipo que viene trabajando también hace mucho tiempo. Creo que elección tras elección lo que ha tratado Víctor es de ir profesionalizando cada día más y colocar especialistas en el tema, pero no solo especialistas, Gabriel, y esto es importante, tienen que tener tiempo para dedicarle al club. Recordemos que son asociaciones civiles, que ninguno de nosotros percibe nada por hacerlo, uno lo hace por amor, por esa pasión que tenemos, lo que decías muy bien al principio. Entonces hay que tener horas para dedicarle al club, porque no es ir cada 15 días y sentarte, sino que es estar todos los días a disposición, 24 horas, 7 días por semana. Entonces creo que ese es el diferencial que también tenemos, tenemos los que nos dedicamos un poco a la gestión deportiva en la Argentina, que bueno, no hay empresas y son todas asociaciones civiles, pero me parece que eso también es destacar. Pero hemos ido profesionalizando la comisión directiva y con la idea que en esta elección que viene se continúe, se amplía igual la comisión directiva, la modificación del estatuto, vamos a ser 19 miembros. Pero también la idea es crear nuevos departamentos, hemos creado este año el departamento de género, derechos humanos, género y derechos humanos, y la idea es hacer un departamento un poco de todo lo que tiene que ver con tecnología y sports, que también vemos que es un área que a futuro va a crecer mucho, que ya están creciendo por supuesto, y recibimos muchos proyectos de diferentes cosas que las evaluaremos y decidiremos en comisión directiva si vale la pena crear un departamento, una comisión, pero la idea que tenemos siempre también es integrar a todos aquellos que quieran participar de la vida activa y política del club. Para nosotros es una satisfacción, Racing como decíamos es muy grande y espacio hay. Entonces es más que nada tener esa voluntad y el tiempo y las ganas de trabajar. Un poquito de eso. Sí, para mí la comisión es un lujo y ver que quien fue segundo en las elecciones del 2014 como CUNIO está con ustedes o con nosotros, porque hoy somos todos juntos. Eso es algo maravilloso, es algo maravilloso, algo soñado, que yo siempre a veces digo ¿para qué? Si podemos trabajar todos juntos, me parece que sin lugar a dudas tu padre debe tener ese aura, genera ese contexto para que la gente toda quiera trabajar con él, porque realmente es muy simpático, como yo digo, es algo de los gallegos, una simpatía natural que obviamente tenés vos también, y eso es muy importante, se irradia mucho, mucha esa calidez, son esas personas con las cuales tienen la firmeza pero con la cual no te podés pelear porque sé que siempre se actúa de frente. Y bueno, lo que vos decís es algo que la gente a veces no sabe, todo el mundo va, pone su tiempo, y después bueno, también hay una gestión profesional porque seguramente obviamente Racing creo que tiene un gerente general en que administra la finanza, fuera de la comisión directiva hay profesionales que están en el día a día, ¿verdad? Así es, así es, así es, es así, es como una estructura empresarial por un lado, pero que responde al mando más político. La condición directiva. Perfecto, me gustaría, si podemos hablar un poco de Víctor, si nos contás un poco cómo es tu papá, cómo es tu papá, habla si querés como hija, pero también habla cómo es tu papá en Racing. Y si querés hablar la beta empresaria también viene bien porque hablamos también, este es un ambiente de management, así que todo viene bien, y yo admiro a Víctor en todo sentido. Bueno, sí, Víctor trabaja desde los 14 años, él arrancó en Bagley, como cadete por supuesto, y a los 20 años ya era secretario del gerente de Bagley, que era un señor mayor y en un momento fallece y él se ve haciendo ese trabajo. Y en un momento dijo, bueno, acá yo tengo ya 20, 21 años, tengo el techo muy cerca porque ya estoy en la gerencia. Y dijo, bueno, me voy y voy a empezar de mozo porque quería ser independiente, autónomo, así que se fue a trabajar de mozo, dejó la gerencia en Bagley, y se fue de ese puesto donde estaba muy cómodo, por supuesto, a trabajar, bueno, todo el día, toda la semana, sin feriado, sin franco, sin nada, de hecho, siempre cuenta muchas veces anécdotas de que a veces cerraba y era tan tarde que se quedaba durmiendo en las mesas para abrir el boliche a las 6 de la mañana de nuevo. Entonces es un, creo que lo que mejor lo caracteriza es que es un gran trabajador. Y como ha pasado por, desde mozo, lavaplato, lavacopas, en fin, todo ha hecho dentro de las estructuras en las que ha participado, participa, que son la gastronomía, más que nada, y la hotelería, él sabe lo que se puede o no hacer. Quiero decirlo con un ejemplo práctico. Si un mozo le dice, no, no voy a poder ya lavar 50 copas, él dice, no, pero sí, solo a veces entalla. Entonces, eso ya lo para en otro lugar. Creo que es muy importante que todos aprendamos todas las partes, todo el sector donde nos interesa estar, porque a la larga, cuando uno va creciendo y va mejorando las posiciones, el saber lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que uno puede dar y lo que uno no puede dar, es muy importante también a la hora de negociar. Es un gran negociador. Creo que lo ha adquirido a lo largo del tiempo. Todo el mundo, nadie se quiere sentar a negociar con él, porque ese sí, carismático, bueno. La verdad que es complicado en ese sentido, los representantes en lo que es el fútbol no dicen, no, Víctor, no, no, me toca. Qué bueno para Racing. Sí, la verdad que llegó a Racing con esa filosofía de que la caja de Racing sea como la caja de su casa, que nunca salga más de lo que entra y en esa ecuación se viene manejando el club. Algunos nos dicen, Gallego, vos, sos muy obtero, por decir. Un fenómeno, que siga así. Pero la verdad es que hoy afrontamos la pandemia bien, Racing está bien, pudo salir a comprar a jugadores, no, 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 pudo, tiene los sueldos al día de 500 empleados con el club cerrado. Quiero decir, ¿y eso por qué? Porque hizo ese colchón y mientras no, ¿por qué no llega la plata de Lautaro y toda pone la ancha? Y no, él es precavido y prefiere, la verdad, que es su manera de gestionar. Y bueno, ante estas crisis como la que vivimos este año, creo que se nota esa diferencia y Racing creo que va a terminar muy bien parado al lado de otros clubes. Mirá, en los últimos seis o siete años, para citar los que están ustedes, se habló mucho de Racing positivo y de Racing ganador. Así es. Pero yo te diría que otro tanto, no sé si tantas páginas, porque al fútbol se dedica más, pero también se habló otro tanto del Racing institución ordenada. Y muchos periodistas deportivos que no son del campo del management, le dedicaron mucho, hablar de ese Racing positivo, no solo en el deporte, sino en todo sentido, y esa admiración por la institución. Incluso nos lo dicen hinchas de otros equipos. Y obviamente que es trabajo de equipo, pero indudablemente que el apellido Blanco tiene que ver mucho en esto. Y en eso, bueno, un gran abrazo para Víctor, una felicitación. Y que siga todo lo que quiera él, porque todos queremos que Blanco esté toda la vida. Claro, ahora el estatuto permite que puedas seguir, ¿no? El estatuto permite que puedas seguir. Tres más, tres mandatos más. Así que bueno, vamos a ver. Ay, que sigas formando equipos. Vos sabés que a mí me gusta mucho la continuidad, ¿no? Que sigas formando equipos, que nunca se peleen ni con Diego. Bueno, con Licha no se van a pelear, sino sería terrible. Mandale un abrazo a Licha, a tu hermana, un beso. Fue nena, ¿no? Un beso a la nena. Y bueno, por qué no decirlo, también desear que la familia Blanco continúe. Creo que vos sos un factor, más allá de que tu papá todavía tiene mucho tiempo para poder dedicarle al club. Y yo creo que también en algún momento las personas, porque la gestión te consume, tu papá puede ser un brillante asesor de algunas personas que surjan dentro de la comisión, que hay muchas. Vos sos una nena, prácticamente. Sos una niña. Así que seguro que en algún momento de la historia de Racing vas a ser presidenta, seguro. Porque tenés mucha polenta, tenés mucha vida. Y además porque te querés capacitar. Porque esto me parece que yo lo noto. No jugás con el apellido ni con quiero ser porque quiero ser, sino que te venís capacitando. Solamente con que manejás cinco idiomas, ya habla de quién sos. Pero quisiste, siendo abogada, hacer un curso de derecho deportivo y managing, que yo lo conozco porque creo que hicimos el mismo curso, es extraordinario. Entonces vas a llegar, Barbie, vas a llegar, vas a tener tu momento. Y la verdad es que seguramente vas a ser un lujo como presidenta. Seguro, seguro. Así que mi deseo en ese punto. Me gustaría, Barbie, la verdad que un día tuyo en Racing, porque le dedicás muchas horas. Así es. ¿Cómo es un día tuyo en Racing? Es muy variado, mis días. Si te hablo de los de hoy, son una cosa que estamos en... Justamente te comentaba... En general, hablemos en positivo. En un Racing normal. Es que en la época del año, porque tenemos elecciones, entonces estamos más que nada con el armado de las listas electorales, ¿no es cierto? En un momento normal en la vida de un club, pero lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Son muchas certificaciones de firmas, asambleístas, etcétera, etcétera. Buscar a los representantes del socio, eso, intentar mejorar la comisión directiva. Bueno, en fin, son... La verdad que lleva varias horas que me están ocupando estas semanas. Si Dios quiere, hasta el 22 de octubre estaremos. Se cierran las listas. Pero después de eso, bueno, por supuesto con mi rol de secretaria estoy abajo del majestuoso Cristian Devia, que es el secretario general. Un abrazo para Cristian, como yo le digo, jefe, jefe. No, la verdad que para mí es un placer compartir el día a día con Víctor y Cristian, porque la verdad que aprendo todo el tiempo de ellos. Y estoy, más que nada, a disposición de Cristian para hacer soporte de él, hoy por hoy, en todo lo que significa contrataciones, transferencias, buscar los sponsors, las firmas. Por supuesto que llevo adelante también todo lo que te decía del orden del día, las comisiones directivas todas pasan por mí. Yo labro las actas y doy la palabra a los miembros presentes. Después de eso comparto mucho tiempo, sí, con Víctor. Voy mucho al club, en general intento ir, o a las distintas sedes, o al predio. La verdad que como es tan grande, que a veces uno, bueno, un día va al estadio, un día va a la sede, un día va al predio, tita. Bueno, es un poco trabajo también con el fútbol femenino, como te decía, y con mi departamento de relaciones internacionales, que lo hemos creado allá por el año 2015 también. Pero bueno, la verdad que es muy variado el día, pero la verdad que sí, la ocupa, la verdad que todos los días de la semana estamos viviendo y respirando Racing, pero para un Racingista no hay nada más lindo que eso. Y además tenés una familia, tenés un hijo, hincha de Racing, novio. Cuatro años creo que tiene, dijiste? Tiene seis ahora. Ah, seis ahora. Así que bueno, también te ocupás de todo lo que es una familia. Después vamos a tocar el aspecto femenino, del fútbol femenino. Quisiera, porque vos sabés que esto, si bien lo pueden ver de todos lados, esto va para el mundo, pero bueno, lo organizamos la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y voy a aclarar quién es Cristian porque todo esto lo hacemos también como inspiración. Yo siempre digo en clase, yo doy la materia marketing y dirección general, y digo, bueno, estamos formando los dirigentes del futuro y diciendo la importancia de la diligencia. Y bueno, Cristian pasó por nuestras aulas hace 20 años, entonces le digo a todos que Cristian, que Barbie tiene estos conceptos tan buenos hacia él, es graduado nuestro. O sea, miren cómo ustedes pueden llegar a hacerlo. Y yo siempre decía, espero que salgan buenos dirigentes para todo tipo de organizaciones. Ojalá salgan para Racing, decía yo. Y no para otros equipos, pero bueno, si salen para otros equipos también. Pero yo me veo tan contento porque, digamos, primero lo que te sale natural cuando estás en una universidad, y sobre todo, todo tipo de universidad, pero una universidad piensa en el futuro, piensa en la dirigencia del futuro. Y bueno, que Cristian esté ocupando esa posición, me parece, bueno, desde que lo conocí Cristian es extraordinario, pero hace 20 años, más o menos, o 19, que se graduó de administración, él antes era contador, fue brillante, y para mí es extraordinario. Y un poco que los chicos también verán la inspiración, ¿no? Porque si vos reconoces lo importante que es Cristian, y la verdad que se quedó en un momento difícil junto a Víctor, que creo que eso también habla a las claras de él, ¿no? Porque fue un momento muy difícil, muy difícil, que fue cuando, obviamente, lo que ya nombramos cuando Cogorno y Molina dejan la institución. Y tu papá la toma en uno de los peores momentos, desde todo punto de vista deportivo, institucional, económico. Sí, sí, sí. Recuerdo ese día, recuerdo ese día. Tremendo, tremendo. Cuando llegó a casa y dijo, ¿qué hago? Y le dije, yo no tenía dudas, porque él siempre, en su vida empresarial, ha comprado, tal vez, negocios que estaban por fundirse, hoteles, más o menos, también, y siempre los ha sacado a flote. Así que, yo le dije, esto es un desafío más. Además, si él no iba, el club terminaba intervenido, y ya directamente probablemente hubiera descendido. Lo que decís, porque vos sabés que muchas veces uno ve el efecto de las decisiones como me sacó campeón, ordenó el balance, pero no lo que no sucedió. Y lo que hubiera sucedido si no estuviera Víctor, seguro que hubiéramos tenido que, nombraste una palabra que no la quiero volver a repetir, pero tal vez el club hubiera descendido de categoría, hubiera perdido el manejo institucional. Nosotros ya teníamos muchos precedentes de no poder manejar. O sea, no es lo mismo en otro club que en Racing, que venía ya de distintos tropiezos institucionales. Con lo cual, tu papá diría que en principio hizo que el club pudiera sobrevivir en términos institucionales, que no es un tema menor. Y después, bueno, ya ni hablar. Vamos a Barbie nuevamente. Barbie, fútbol femenino. A mí me apasiona... A ver, acá, yo quiero que Racing juega la bolita que gana. Compite en eSport, gana. Donde está la camiseta de Racing, ganamos. Pero a mí me parece que el fútbol femenino no llega en un momento más, sino que hay un momento... Es obvio el protagonismo de la mujer, y es obvio el crecimiento de fútbol como deporte en el mundo. Con lo cual, yo veo aquí, en términos de potenciar el desarrollo del club, para mí el fútbol femenino es clave. Hoy parece, viste, no, no. Yo me gustaría dentro de 20 años hablar con Barbie. A lo mejor Barbie es presidenta en aquel momento, y se acuerda de un hincha de Racing, un tal Vázquez Gallego, y va a decir, Gabriel me dijo que en 20 años el fútbol femenino va a ser una fuente generadora de ingresos, de satisfacciones, y en ese momento vas a estar con Racing, que ganó tres libertadores de fútbol femenino. Entonces es el rey de copas del fútbol femenino. Pero, Barbie, yo creo mucho en eso. Me encanta que estés en eso, y me da mucha fe que estés en eso. Y también vamos a decir, como estás en la AFA, también Argentina campeón. Le vamos a ganar Estados Unidos. Así es. Ojalá que se vaya dando, lo importante, claro, es seguir dando pasos, siempre firmes y para adelante. Y tener esos sueños y objetivos, yo creo que eso es fundamental. La verdad que el surgimiento del fútbol femenino fue una prioridad también para el club, para nosotros. Lo queríamos. Hoy, después, al año siguiente, Comebol oficializó que para participar en competencias internacionales, uno tiene que tener un equipo femenino, bueno, para empezar a darle esa valoración también en el ámbito internacional al fútbol femenino. Nosotros creemos igual que vos, Gabriel, yo soy una ferviente creedora. Creo mucho en el fútbol femenino, creo que nos va a dar grandes satisfacciones. Y por eso Racing apuesta firme y fuerte en la actividad. La verdad que tenemos 14 contratos hoy, en mínimo son 8. Hay muchos clubes que tienen 8, otros que tienen un poco más. Con jugadoras, la verdad que muy buenos. Intentamos mejorar el equipo año tras año. Recordemos que es una disciplina nueva, tiene 4 años casi, así que no es que... Y conseguimos ya ascender a primera división en el primer año que jugamos. y intentar cada año ser más competitivos, quedar siempre dentro de los primeros. Nuestro objetivo hoy, que hay clubes que estaban mejor en eso, que la Boca, River, la White, es estar entre los 4 o 5 primeros. Ese fue nuestro objetivo. Ahora ya pensamos en un... Eso fue al principio, ahora ya nos vamos a poner un poquito más. Uno nunca puede decir, viste, vamos a ser campeones, porque eso es fútbol. No, eso es impredecible. Pero pelearlo, Racing lo va a pelear. De hecho, cada día mejoramos e intentamos que las chicas estén cómodas, que tengan todo. Racing hoy es el primer equipo de fútbol femenino que tienen. Las chicas van con... Tienen el GPS, o sea, ya se les controla todo. La verdad que es una disciplina que viene creciendo. Ahora estamos firmando también con Aerocet, para que también las auspicie a ellas. Para poder, por supuesto, ya... Lo que tenemos que intentar es que empiece a funcionar. Pero para eso hay que acompañarlas. Es un proyecto. Y ya nos está empezando a dar satisfacciones. Con lo cual, no tengo dudas de que es una actividad que, con el tiempo, solo puede seguir creciendo. Así que nosotros le apostamos a eso, sin dudas. Y calculo que hoy, por hoy, es la visión también desde la FIFA, Comebol, la AFA, y creo que muchos clubes se encaminan en hacer crecer la competencia. Qué lindo, la verdad. Y está en buenas manos. Y mientras estés vos con el tema, seguro que va a estar en buenas manos. Y si algún día, porque vos tomás otra responsabilidad, seguramente vos vas a dejar a algún otro líder ahí para que siga impulsando el fútbol femenino. Y dijimos que Racing no es solo fútbol, ¿no? No sé si te... No te pregunto de otros deportes específicos, pero por ejemplo, cuando yo era chico me acuerdo del básquet de Racing, que era tremendo. Creo que es otro deporte que puede ser un driver del club, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Y cuando... Cupsal, la verdad que también... Cupsal, claro. Cupsal, las chicas del hockey... Ahí va a tomar el hockey, ¿no? Porque cuando uno va a ver a Racing, y a veces suelo llevar a alguna persona que no suele ir, lo primero que suena es decir, Racing lo va a ver la familia, hasta ve la popular y ve familia, y ve muchas chicas, y bueno, hockey. Ahí tenemos otro deporte. Creo que también tenemos un lindo deporte, que a lo mejor uno no ve la proyección que veo en el fútbol, sino te estaría mintiendo, pero sí veo algo muy importante para las chicas y sobre todo para la comunidad y fidelizar. Y Argentina en hockey también es potencia, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que también... Y uno se da cuenta cuando surgió el hockey femenino, la cantidad de chicas y familias que empezaron a venir al club fue impresionante. La verdad que no dejó de sorprendernos, y también es una actividad de la cual... Bueno, yo jugué al hockey en el colegio toda mi vida, así que soy amante. Y entonces también enseguida dije, tenemos que tener hockey, por supuesto, damos por adelante e intentamos incondicionar la cancha, poner el pasto sintético para que las chicas puedan jugar, así que... Nada, la idea es, por supuesto, seguir apostando no solo al fútbol, sino también a todos los demás deportes. Le doy mucha importancia al hockey femenino porque, bueno, ¿sabés que soy de Lomas de Zamora? Lomas es una ciudad. Lomas es el club más ganador en la historia del hockey de la República Argentina. Por eso. Entonces, es una ciudad donde vos ves como las chicas las lleva el hockey, el hockey. ¿Viste? Entonces, ¿por qué no Racing, no? ¿Por qué no Racing? Entonces, no tengo nada en el hockey, soy... Hasta que se enfrente con Racing, soy de Lomas. Pero si jugué en Racing Lomas, te imaginás que soy de Racing. Sí, obvio, me imagino, me imagino. No, ni tenga la menor duda. Racing contra cualquiera, en cualquier momento es Racing. También. Vamos al rol de la mujer en la dirigencia, en una institución deportiva donde uno ve hombres. Seguramente cuando vos ingresaste a la comisión, si no fuiste la primera mujer, la pasaste raspando. Yo no recuerdo, la comisión directiva de Racing, mujeres. Fui la primera mujer en comisión directiva de Racing, con lo cual un orgullo y una responsabilidad muy grande. Sobre todo porque tenía esa doble... Por un lado era mujer, con lo cual sabía que cualquier cosa que yo podría opinar o así, probablemente a mí me atacarían un poquito más. Y también el apellido. ¿Cuándo hiciste la comisión específicamente? En el 2017. 2017, claro. Porque antes vos participabas en la política del club. ¿Puedes trabajar en el club? Probablemente si hubiera sido hombre, hubiera estado desde antes. Me imagino. Exacto. Pero no. Porque vos trabajabas en el club, estabas involucrada en la política del club. El departamento internacional lo hice en el año 2015, sin ser miembro de comisión directiva, pero ya seguramente me preguntarás por eso. Pero bueno, nada, me ha costado probablemente mucho más que si fuera un hombre, pero por eso también nunca dudé en prepararme, en estudiar, en capacitarme, en estar presente. Y la verdad que hoy por hoy, creo que ya, bueno, con el nuevo estatuto hay un cupo mínimo de dos mujeres. Me parece bien al principio para impulsarlo. Espero en el futuro que no haya necesidad de un cupo mínimo. Pero bueno, yo hasta en un momento lo dudé, pero después dije, no, es mejor que para impulsarlo, al principio darles envión, ¿viste? Y después ya poder soltar la mano cuando... Así que por eso estoy muy contenta que se haya valorado y considerado la necesidad de que haya mujeres en la comisión directiva, sobre todo porque la verdad que la mujer en Racing participa muchísimo. Creo que hoy en día, en la mayoría de los clubes, la presencia femenina ha aumentado muchísimo y creo que es muy importante. Y bueno, nada, un poquito eso, pero así es. Es una mirada muy importante. Yo siempre, no sé, desde el colegio, siempre fui a colegios mixtos, siempre integré trabajos, equipos mixtos. Me parece que la mirada femenina es muy, muy importante en cualquier organización. Así que celebro que las instituciones deportivas sean incorporadas y por eso nadie mejor que vos para poder, en una institución que uno la hace como machista y sobre todo en los clubes tan grandes donde es más difícil todavía llegar. Así que bueno, qué lindo, qué lindo, Barbie. Vamos ahora a la parte internacional, que me parece algo sensacional y a veces lo digo bajito porque quiero que Racing sea el que lidere eso, ¿viste? Sí, y bueno, te digo que en los departamentos de Relaciones Internacionales muy pocos clubes lo tienen. Ahora un poquito más, pero siempre se basan, ahora es más, gente de nuestros vecinos, nos han contactado para ver cómo funcionaba el departamento, porque la verdad es que funciona muy bien. Iniciamos en el año 2015 con las ganas de un poco internacionalizar la marca, dado que Racing ya empezaba a competir de nuevo en copas internacionales, y de hecho fue un hecho que se dio y se viene dando ahora, por suerte en 2021 estamos clasificados, con lo cual volvió a tomar ese protagonismo en la esfera internacional y eso nos ayudó muchísimo. como objetivos era eso, que Racing, la marca Racing, esté por todo el mundo lo más exparcida posible, para eso por supuesto hicimos, creamos filiales, hoy casi creo que tenemos personas 40 aproximadamente filiales en el exterior, juntando y uniendo racingistas que están fuera, pero que tienen esa misma pasión tal vez que nosotros, y la verdad que es muy satisfactorio, porque ellos son nuestros embajadores también, de alguna manera, por el mundo, visitamos embajadas, hemos hecho muchísimo contacto con distintos embajadores, bueno, hace dos semanas estuvimos en la de Qatar, ya previendo el mundial del 2022, entonces la verdad que cada año, o nos vamos enfocando, si hay un mundial tal vez cuando fue Rusia, estuvimos en contacto, fuimos a la embajada rusa, participamos, que sepan qué es Racing un poco, que sepan de nuestra historia, de nuestra cancha, de nuestros hinchas, de nuestra pasión, y creo que la verdad que es una sorpresa muy grata la que hemos recibido, y vemos un crecimiento enorme, desde el departamento también, lo que nos propusimos fue saludar a los clubes cada vez que ganan una liga, por ejemplo, cuando salió ahora campeón el Bayern Múnich, enseguida, al otro día, una carta en alemán, felicitando al Bayern Múnich, de presidente a presidente, y ellos nos respondieron, pusieron la carta en el Twitter, con lo cual, son acciones todas que vemos que nos ayudan muchísimo, y que nos ponen el nombre Racing en los portales del mundo, y eso para nosotros es un poquito la idea que teníamos desde que comenzamos. Y por supuesto también, último, porque si no te hablo del departamento Horas, el contacto con aquellos jugadores que están en el exterior, ese sentido de pertenencia, es estar encima de Lautaro, de Rodrigo, de Paul, yo le digo a Rodrigo, pero quiero decirle, del chiquito, bueno, la verdad que de todos los jugadores que salieron de Racing, el Departamento Internacional les hace un seguimiento, si tienen hijos, si les mandan el carnet, las camisetas, saludar en los cumpleaños, quiero decir, un trabajo constante, constante, para que se sientan queridos y partes, y que el día que quieran volver a Argentina, no lo duden ni un minuto y sea Racing su primera y única opción. Sí, es que son nuestros embajadores. Barbie, yo me reservé todo el tiempo, bloqueé agenda, así que si querés hablar miles de cosas, vos no te prives, es tu tiempo. No, 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 pero en serio, si querés hablar algo más de Internacional, al contrario. No, no, te conté un poquito el panorama general. Me parece. Es muy interesante y es una beca que tal vez muchos clubes todavía no la han desarrollado, pero es muy importante poner un mundo en el que vivimos, la verdad que también atrae muchísimos sponsors de afuera, como Racing hoy tiene Aeroset, que es un chico argentino, pero la marca es inglesa. Así que, bueno, hemos tenido distintas marcas que también, todos ya hoy intentamos apuntar a un nivel más Internacional. Sí, tu trabajo es espectacular en esa área y se nota porque todos quieren jugar en Racing. Los que pasaron por Racing y los que no pasaron por Racing. Todos quieren jugar en Racing. Sí, pero eso también parte del orden, ¿no? Claro, claro. Que es una inclusión, probablemente si el club estuviera mal, o no tendría los sueldos al día, o el club estaría, se hubiese desordenado, tal vez no lo elegirían. Y la verdad que por eso es un trabajo un poco mancomunado, ¿no? De todo el club. Sí, tira un pupurrí de temas, pero no hace falta porque no podés dominar todo esto, pero si querés decir algo de esto, solo para que vean lo que es, y seguro me estoy olvidando de algunos temas, la gestión de un club de fútbol. Temas legales, temas económicos financieros, temas deportivos, temas institucionales, temas de infraestructura, temas vinculados a los socios, temas vinculados a los marketing, cuando hablo de marketing, marketing y todo lo que es comercial, temas vinculados a la organización de eventos, temas vinculados a la relación con la sociedad, temas Racing Solidario, que también me parece una distinción del club, y nuevos proyectos, agarrá el que quieras o repasá los que quieras, y sobre todo... Faltan ahí igual todavía. Dale, sí, sí, cultura. Faltan vitalicios, vitalicios, que la verdad que es otro departamento. Acá hay un vitalicio de la academia. Vitalicios Integrado, Racing Integrado, que son los que... La verdad que hacen un trabajo también enorme, junto a los chicos de Racing Solidario. Bueno, sí, todo lo que tiene que ver relaciones... Vos dijiste algo con la sociedad, ¿no? Y también con el Estado, ¿no? El tema de todo lo que es lo de las tierras, el municipio... Claro, claro. Eso también es como si fuera otra... Absolutamente. ...tierra de desarrollo y... Las divisiones inferiores. La Casa Tita, porque tenemos el Tita, el predio Tita, pero la Casa Tita, la contención que se hace... La Secretaría Técnica... Claro. O sea, son muchas, 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 de verdad, las áreas que implican la gestión deportiva. ¿Qué querías que te hable particularmente de alguna? La que vos quieras, lo que vos quieras. Lo que vos sientas que te hable. No, yo intento involucrarme en... La verdad que en lo que pueda ayudar, participo mucho también de lo que es Racing Solidario, porque es un tema que... Un poco desde donde arranqué, sin querer, porque tal vez porque era mujer, me dijeron, bueno, ah, son mujeres, bueno, andá, Racing Solidario. Que es un poco la responsabilidad social, el área de responsabilidad social, que también tenemos como una subárea ahí de sustentabilidad. Ahora, de hecho, firmamos el Pacto Global con la ONU, siendo el único equipo de cada Argentina, y el Real Madrid, por ejemplo, en Europa. Que eso también es un proyecto planificado, que hoy el club está planificado. Eso es... Cuando vienen, por ejemplo, un tema puntual, la venta ahora de Matías Aracho, estaba planificada ya esta venta por la Secretaría Técnica, por el técnico, ya en el mercado de pases anterior, y se... Bueno, se concretó, tampoco se iba... Si no venía una oferta satisfactoria, no se iba a vender, pero el club hoy está planificado, y las áreas están planificadas. Cada área tiene sus objetivos al inicio del año, y con la presentación del balance, cada área tiene que presentar lo que hayan cumplido, qué faltó, esas tareas fundamentales. Porque uno no puede estar en el día a día de todas las áreas, por más de que a mí me encanten, me celebro la posibilidad de participar en una comisión directiva, y de continuar en comisión directiva, conociendo distintas áreas. Creo que así un día voy a estar más capacitada, si un día me toca ser presidenta, me gustaría, sin dudas alguna, conocer lo más posible todas las áreas del club. Eso me parece que es fundamental. Pero bueno, nada, lo que te decía es un club que hoy se maneja de manera planificada, y eso es importante. En las acciones de Racing Solidario, que comentaba que participo mucho, hay una agenda ya estipulada a principios de año, de hecho que ahora compartimos un poco esa idea con la Liga Profesional del Fútbol, para determinar fechas, y que todos los clubes, más o menos, en octubre, salgan con el mismo tema, o como una agenda anual. Y la verdad que funciona, a nosotros nos funciona muy bien, y es algo importante para, creo que para la vida, no solo de los clubes, sino en general de cualquier empresa. Sé que el club tiene proyectos, muchos proyectos, y nosotros, entre otros de los temas que tomamos, temas de marketing, temas directivos, también hablamos mucho de evaluar proyectos. No sé si podés comentar algún proyecto, o si no, ¿cómo evalúan un proyecto? Que puede ser desde la compra de un jugador, como la venta de un jugador, como puede ser qué construyo en tierras que tenemos, lo que quieras comentar, si querés, no hace falta que abres, si querés hablar de algún proyecto puntual, podés hablarlo, y si no, de cómo se gestionan esos proyectos en el club. Bueno, ahora tenemos el gran proyecto del predio de Seiza, la verdad que a partir de ahora que ya podemos ingresar al terreno, y la verdad que el proyecto fue diseñado en su momento, después debido a las trabas, por supuesto que hoy quedó un poquito, que se puede remodernizar, y eso que no pasó mucho tiempo, pero tal vez en cinco años a esta parte cambiaron las necesidades, y de cara a intentar pensar en el desarrollo de un club a largo plazo. Eso en cuanto al proyecto de Seiza, yo creo que además es que desde la gran área que tenemos, la idea no es construir toda esa área, sino un espacio pequeño como para que la primera tal vez pueda concentrar ahí, y tener sus canchas ahí, y dejar el predio Tita tal vez para, un poco para las inferiores, y lo que hablábamos, nuestro semillero. Eso por un lado, eso es un proyecto muy lindo, en cuanto a los jugadores, es una carpeta que tiene la Secretaría Técnica, a la cual nosotros, por supuesto, consultamos, pero la verdad que si la tenemos es para justamente que ellos sean los que... Y aparte conocen, conocen muchísimo a Diego, un fenómeno. Por supuesto, y tiene un equipo de trabajo muy bueno, y que están la verdad todo el día, mirando videos, haciendo varios partidos, esto, lo otro, analizando, viendo qué quiere el técnico, cómo le gusta el jugador, y qué queremos para nuestros jugadores que jueguen en Racing, o sea, que eso también, que impronta, que no es sólo cómo tira el centro, o si funciona en el club, si es lo que queremos, y hoy se le hace todo ese estudio al jugador previo, tal vez antes de que venga, pero por supuesto que eso ya hoy lo maneja muy profesionalmente la Secretaría Técnica, que está muy bueno, tanto para una compra de un jugador como para una venta, y recibo yo muchísimas consultas, la verdad que debe estar haciendo un trabajo muy bueno porque muchos quieren saber cómo se maneja, cómo funciona, y es muy interesante, sin dudas, porque la verdad que es un lujo, parece Europa, que es un poco la idea que trajo Diego, que es nuestro, por supuesto, Emilito, que es nuestro emblema y nuestra cara en el mundo, por todos sus méritos y su trayectoria que es interminable, y la verdad que él, después de estar tanto tiempo en Europa, ha venido con todas esas ideas y esas ganas de hacer un equipo al estilo europeo en Argentina, y la verdad que todos, todo el equipo que trabajamos ahí en el club, apuntamos esa misma dirección, entonces hoy la verdad que sí, que se maneja muy bien y es un orgullo para nosotros. Y es que estaba pensando todo lo que decías, la importancia de los valores, que la camiseta de Racing no solo se tiene que transpirar, se tiene que transpirar pero se tiene que honrar, ¿no? Como diría el área Blasquez, ¿no? Casi todos los tanguedos hincha de Racing pero hay que honrar la vida, bueno, la camiseta de Racing la tenés que honrar, si te la ponés es un orgullo, ¿no? Y se ve, se ve esa gestión, se ve, se ve muchísimo. Un sueño, ¿qué soñás? Tanto en lo personal, porque estamos... El sueño de todos los racingistas crees que te digo. Pero mirá, vamos a seguir. El sueño es Juan y tuyo, seguro, Gabriel. Sí, yo siempre, vos sabés, hay una cosa, soy muy institucional pero también muy de las personas. Yo creo que las personas hacemos las instituciones y las instituciones son importantes pero yo soy de los que piensan que las personas no se reemplazan, se ocupa lo opuesto. Así que, yo no solo estoy dialogando con alguien que ocupa un cargo directivo en Racing sino que estoy hablando con Barbie Blanco. Entonces, en el sueño podés hablarme de Racing y también de vos como persona. No, el sueño mío como racingista, decía, seguramente es igual al tuyo, por supuesto, es poder levantar una copa internacional, preferiblemente a los Libertadores. Pero bueno, creo que nosotros lo tenemos como objetivo y el hecho de, Víctor siempre lo dice, el hecho de ir participando todos los años te lleva a tener más posibilidades un día de ganarla. Así que, como objetivo creo que lo tenemos y todos hoy trabajamos en el club para eso. No tengo dudas de que llegará. No tengo dudas. Pero bueno, nada, es como un gran sueño, por supuesto. Ahí después no sé qué hago, si me voy tres meses a Hawái, o desaparezco. No, después de eso no me encuentro por un tiempo de festejo, pero bueno, la verdad que es el sueño como racinista, como Barbie, como mi sueño dentro del club, por supuesto, es, como te comentaba un poco antes, la verdad que poder seguir trabajando, yo siempre digo, esté o no en una comisión directiva, me toque o no, yo siempre voy a estar al lado de Racing. de hecho estuve desde el 2008 hasta parte al 2017 casi 10 años afuera y nunca dejé de trabajar para el Racing. Nunca dejó de ser mi motivo de satisfacción, de poder darle, de poder aportar, y ese concepto que tenemos que tener creo que es fundamental para las instituciones deportivas, el no qué le voy a sacar eso al club, sino qué voy a dejar eso al club. Claro, un legal. Ese cambio de paradigma de decir, no, yo necesito, soy esto, necesito llevarme esto. No, uno tiene que ir al club, a darle al club, el club es lo que la verdad nos llena de alegrías, nos hace sentir toda esa pasión y la verdad que cómo vamos a retribuirla, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre voy a estar ligada al club, quieran o no, esté un gobierno un día que no me quiera, no, yo siempre voy a estar haciendo alguna, llevando al club o ayudándolo en el crecimiento, la verdad que mi idea y mi sueño es que el club siga creciendo, un poco eso, también la creación de mi departamento que manejo que es el de Relaciones Internacionales, un poco a esa internacionalización de Racing, creo que es un sueño al que aposté y que voy viendo paso a paso cómo se van dando los resultados de una cosa que nació así con tres personas y hoy es un departamento con vida propia incluido en el estatuto y ya en pleno funcionamiento, así que la verdad que voy cumpliendo mis pequeños sueños y nada, un poquito eso. Paso a paso nos encantó a todos. Vos sabés que yo siempre hablaba, era una risa porque bueno, yo trabajé mucho tiempo en Comunidades Internacionales y siempre mis estrategias eran step by step, ¿no? Y cuando viene el famoso paso a paso, yo digo, era lo que yo siempre decía, no, 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 es paso a paso, ¿viste? Quedó marcado, no nos vamos a olvidar nunca de Mostaza. ¿Dijiste 10 años trabajando en el exterior? ¿Vos estuviste 10 años? No, 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 10 años trabajando afuera del club, afuera del club, en el exterior. Ah, pero ¿tienes experiencia internacional vos? Sí, sí, trabajé en Los Ángeles y en San Pablo. Bueno, muy importante eso, sobre todo de cara a la internacionalización. Cuando vos me preguntabas en mi sueño, te voy a defraudar un poco. No. No, vos sabés que acá me sale lo gallego, obvio que quiero a la Libertadores, pero ¿sabés? No de ahora, yo siempre soy un enamorado de nuestro estadio, ¿no? Entonces sueño que el estadio pueda estar modernizado, sé que tu padre y que la comisión lo ve. Si hoy vos me decís, si vos me decís ahí es donde por ahí te defraudo, si yo sé que el estadio me queda como, viste, como nos gustan las plateas, queda un estadio, el mejor estadio de la Argentina que para mí es el mejor estadio si lo modernizamos, si además con las posibilidades que sé que hay de las tierras, generamos espacios, fashion dentro del club, áreas para esponsoreo y todo, yo primero quiero eso, porque sé después de eso que ganamos la Libertadores también. Yo le doy mucha importancia a la infraestructura. Sí, yo también, yo también, la verdad que le damos, la verdad que cuando subimos también nos dimos cuenta que fue abandonado mucho tiempo y de pronto uno se vio con muchísimos frentes abiertos porque el club es muy grande y la verdad que el típico necesitaba más canchas, la sede Villa del Parque como te decía, estaba que casi que nadie iba, la sede de Avellaneda también se hizo refacciones, se terminó ya la etapa cero. Claro, hoy hablábamos de... se cambió el playón y la idea era empezar ahora en la etapa uno, la etapa cero era una... que no lo iban a ver nadie, ningún socio ni nada, porque todo lo que es napas, cloacas, que la verdad que es la parte fea, más fea de la obra, pero bueno, no... la idea por supuesto es que continuar avanzando en las distintas etapas, el proyecto es muy lindo del estadio, seguramente en breve en algún momento ya se comunicará por los medios oficiales del club, el proyecto de modernización y se llevará a cabo en las distintas etapas, pero lo que te quiero decir Gabriel, esto va a depender no solo de este mandato, porque lo que no puede pasar es lo que nos pasó a nosotros de que el estadio fue abandonado durante miles de años que nadie hizo nada, entonces llegamos a un punto en que hay que hacer todo, la verdad que después va a haber que mantenerlo y lo que vamos a tener que exigir al futuro, a los futuros que estén en las comisiones directivas, va a ser ese mantenimiento del estadio para que no vuelva a ocurrir esto, ¿no es cierto? hoy hablábamos del Bernabéu y del Wanda, yo en el Bernabéu cuando me saqué la foto con mi camiseta de Racing, dije, este es el único estadio que tengo que reconocer que es más lindo que el nuestro, entonces, yo no quiero tener que volver a decir eso, yo quiero que Racing ahí te lo discuto, Fabrián, me cerrás un poquito más, no, no, está muy bien, pero bueno, la verdad que cuando me refiero, vos sabés que ir a ver un espectáculo al Bernabéu es ir a ver un espectáculo, y donde por ejemplo hablábamos de la mujer, la mujer se siente cómoda, instalaciones pensadas para la mujer, me refiero a eso con la modernización de nuestro estadio, ¿no? Obviamente la seguridad, todo lo que eso significa, obvio que el que más siento desde el corazón es nuestro estadio, pero a mí me gusta mucho de la vieja época decir el coliseo, pero bueno, coliseo, cilindro, como le querramos decir, pero vos sabés que, obvio, las emociones que vivo allí no lo vivía en ningún otro estadio, pero creo que si llevan a cabo este proyecto de modernización, sin lugar a dudas va a ser el estadio más lindo, del fútbol argentino, porque ya lo es y modernizado ni hablar. Sí, la idea es que Argentina también pueda jugar ahí. Y todo celeste y blanco, es una cosa maravillosa, maravillosa, en una ciudad tan futbolera, y prácticamente Avellaneda es casi la capital, o sea que realmente eso es extraordinario. Creo que recorrimos casi todo, pero de rigor siempre suelo decir, ojalá te hayas sentido cómoda, pero siempre el objetivo es que vos puedas hablar, me gusta dialogar, por eso discúlpame si en algún momento me metía en el tema. ¿Cómo? Me encanta, me encanta, me encanta. Ah, buenísimo. No, vos sos muy dinámica y la verdad que es un placer hablar con vos más allá de lo que uno aprende, pero bueno, una de las últimas temitas es después yo te voy a decir que nos dejes un mensaje y ese mensaje puede ser para el hincha de Racing, para los profesionales, para los estudiantes, para lo que vos quieras o puede haber varios mensajes, pero antes de ese mensaje que lo vayas pensando, la pregunta es, ¿hay algo que no te pregunté y hubiese que yo te preguntara? ¿Hay algo que vos quisieras agregar? Esto es todo tuyo. No, no, la verdad que estoy más que satisfecha, Gabriel ha sido una conversación muy linda, creo que abarcamos muchísimos temas, por supuesto que siempre puede quedar algo en el vintero y será bienvenida para la próxima vez, seguramente que tengamos muchísimas más charlas si Dios quiere, ojalá que el año que viene podamos ir a visitarte y de manera presencial y creo que seguir nutriéndonos y ver los avances de lo que uno va hablando y de lo que vamos llegando y vamos logrando con el correr del tiempo. Así que, nada, más que satisfecha y más que agradecida de poder estar acá compartiendo este espacio con vos. Será un lujo si pueden venir, siempre están todos invitados, todos, todos es todo, toda la comunidad de Racing y por supuesto la familia Blanco. ¿Nos querés dejar algún mensaje? Bueno, les quiero, más que nada, quisiera dejar un mensaje, ya que me lo dijiste, un poco direccionado a todos, sin dejar a nadie afuera, es que crean en sus sueños y que apuesten por eso si vayan para adelante. Yo cuando arranqué en esto, quizás era un sueño y quizás arranqué con muy poco, casi nada y la verdad que todos los días me desperté con ganas de seguir progresando, de seguir creciendo y ayudé, acompañé ese sueño con capacitándome, formándome, aprendiendo, intentando acodearme de personas con experiencia y de las cuales creo que puedo seguir aprendiendo todos los días y nunca bajé los brazos y yo sabía por ejemplo cuando arranqué yo sabía que un día iba a estar en la comisión directiva pero nunca me lo puse como un si yo no entro en el 2014 no voy más me voy no, yo sabía que un día iba a estar iba sumando granitos de arena porque creo que es la única manera de que logramos nuestros objetivos y nuestros sueños así que un poquito quería dejar ese mensaje para todos que crean en sí mismos y que trabajen duro para poder lograr sus metas y sus objetivos y que aunque a veces uno piense que está dando casi ningún pasito te aseguro que estás un pasito más adelante de ese sueño y de ese objetivo así que un poquito de eso qué lindo mensaje sé que esta entrevista la van a ver muchas personas no sólo obviamente de Racing no sólo estudiantes yo creo que van a aprender mucho de vos hay muchas mujeres que ya sea como profesionales como directivas como empresarias también van a querer inspirarse en vos así que valoro mucho esto y bueno podría yo por supuesto muy agradecido agradecerle también a Cristian Devia que de alguna manera facilitó el contacto bueno abrazar a toda la comisión directiva abrazo a tu familia bueno obviamente lo voy a incluir a Licha y obviamente a la nena y obviamente al otro gran gallego al gallego capo como es Víctor y bueno podría agradecerte y despedirme con muchas canciones pero elegí una que me parece que pega muy bien vos tenés hasta el apellido que tiene que ver con el club yo hoy decía yo a mi hija le puse celeste y todos me dicen por Racing bueno lo eligió la otra hija porque le gusta mucho el nombre celeste habría que combinar celeste blanco y a veces le hacen ese reproche que no me pusieron celeste no te pusieron celeste sí sí pero bueno yo creo que hay algo que mira creo que tenemos de las hinchadas debe ser una de las más creativas a veces me dicen San Lorenzo también yo voy a decir que Racing es la más creativa porque las canciones nuestras son es la historia del club pero bueno dentro de todas voy a elegirla en el este y el oeste en el norte y en el sur ya ahora hablan que es el este la academia Racing Club y lo voy a vincular con que brillará Bárbara Blanco y la familia Blanco dirigiendo el Racing Club es un pequeño homenaje a tu familia a tu padre a vos porque le han hecho mucho bien a la institución y yo como hincha de Racing estoy enormemente agradecido y como integrante de la facultad estoy también muy agradecido porque nos has dado una clase la verdad hemos aprendido mucho de algo tan difícil como es la gestión deportiva yo ahora voy a cortar la grabación y te saludo un minuto y después ya no te molesto más pero te agradezco eternamente mis mejores deseos tanto en lo personal en lo profesional y también en el aspecto dirigencial muchas gracias un honor muchas gracias muchas gracias 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 gracias